Bueno, soy Ramón García Mateos, nací en Salamanca, pues un ya lejano, 1960. He andado, pues prácticamente por casi toda la geografía española, mi infancia salmantina de un pequeño pueblo, que se llama Cerralbo, de donde guardo recuerdos, olores, sensaciones. Los primeros años de mi adolescencia son gallegos, del barco de Valdehorras, y mi juventud y mi madurez catalana, donde viví en Reus, en la patria de Gabriel Ferraté, y llevo ya muchos años viviendo en un precioso pueblo marinero que se llama Cambrils. Escribo versos, pues yo creo que casi casi desde siempre, y bueno, con cierta, con asiduidad, y de una manera más o menos continua, pues desde final de los años 80 aproximadamente. Mi primer libro es anterior, del año 1983, y fue un libro en colaboración con el gran Leopoldo de Luis, y luego, pues a partir de ahí, he ido publicando distintas cosas, básicamente, y como suele ser habitual en los poetas, a través de distintos premios. No puedo quejarme, he frecuentado, pues bueno, algunos yo creo de los premios más importantes actualmente en el programa español, y muchos de ellos, además, con una vinculación afectiva muy fuerte. Gané el premio Blas de Otero, por ejemplo, poeta al que yo le tengo un enorme cariño, el González de Lama, en León, con los ecos de la mítica revista Espadaña, el Rafael Morales también. Y bueno, pues ahí estamos, estamos intentando construir la vida a base de palabras, y forjarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos a través de los versos. Gracias.